Tengo celos de sol, de sigiloso, que se oculta diariamente tras las reglas Y besando tu rostro primoroso, una estela de luz dorada deja 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 Busco un consuelo para mi martillo En pensar que otros puedan contemplarte Y quisiera vivir para adorarte Que se extinga la luz de tus enojos Y me alumbren a mí solo tus ojos Que se extinga la luz de tus enojos Y me alumbren a mí solo tus ojos Y me alumbren a mí solo tus enojos Y me alumbren a mí solo tus ojos Que se extinga la luz de tus enojos Y me alumbren a mí solo tus ojos Y me alumbren a mi solo tus ojos Y me alumbren a mí solo tus ojos